Muy buenas tardes a todas y todos con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados y a quienes nos siguen a través de la transmisión. Resultados de investigaciones sobre derechos humanos mencionan que los principales problemas con los que se topan los pueblos indígenas para acceder a la impartición de justicia en nuestro Estado son de dos tipos. Por un lado, los problemas derivados de la ausencia de órganos jurisdiccionales en muchos de los espacios donde se encuentran asentados. Por otro, los que se generan por el choque cultural que representa para un miembro de una comunidad indígena el verse envuelto en un proceso ante las autoridades jurisdiccionales del Estado, tales como el aislamiento geográfico, las diferencias culturales y del lenguaje. Por todo esto, celebro el dictamen que hoy se presenta, ya que es una respuesta a las demandas de la población indígena en Quintana Roo y a la protección de sus derechos humanos. Para contar con los medios adecuados para el pleno acceso a la justicia y eliminar barreras lingüísticas para una defensa adecuada de este sector históricamente vulnerable. Con estas reformas, tenemos la oportunidad de garantizar a las y los indígenas que habitan en nuestro Estado el acceso pleno a la jurisdicción estatal a través de una adecuada defensa en la que sean consideradas sus costumbres y especificidades culturales. Mediante la asignación de un intérprete durante el proceso judicial, a fin de procurar que se les imparta justicia de manera adecuada, tomando en cuenta sus circunstancias particulares para no violentar sus derechos humanos. Por ello, mi voto será a favor. Es cuanto.